Nos mueve a habernos reunido, a haber peregrinado, a haber caminado, a haber orado, a haber implorado, a haber suplicado la fe que tenemos en nuestro Señor de Girón. Pero también pensemos que todo lo que estamos viviendo en nuestro medio, lamentablemente, y lo debemos decir así, es consecuencia de la mano humana, de todo lo que este mundo se esfuerza por buscar, sin importar la destrucción que podemos causar, la destrucción que podemos deteriorar. Hoy más que nunca, vemos que nos hace falta tomar conciencia de nuestra corresponsabilidad en este cuidado de nuestra casa común. Preguntémonos de los que estamos aquí, ¿cuántos hemos sembrado un arbolito? Solo un arbolito. Si sabemos que ese arbolito nos da vida, nos purifica el aire, nos cuida nuestra naturaleza y es generadora de vida. Preguntémonos cuántos de nosotros nos esforzamos por vivir esa experiencia de cuidar nuestra casa y no somos causantes de contaminación y de muerte. Tantos incendios, no sé si provocados, pero pensemos, cómo tantos seres indefensos en nuestros pajonales, en nuestras tierras, con estas quemazones que se ha dado, han muerto. Yo creo que hoy día, cuando estamos frente a esta imagen preciosa del Señor de Girón, a la que desde la fe nos motiva a suplicar, a pedir, a implorar, también nos debe motivar a comprometernos a cuidar esta casita común y a comprometernos a ser generadores de vida y no de muerte. Es nuestra responsabilidad y nuestro compromiso el día de hoy, cuando le pedimos a nuestros señores de Girón que nos conceda esto que tanto necesita nuestra tierra, tanto necesitamos nosotros, tanto necesitan nuestros animalitos para la subsistencia, tanto necesita este mundo. Que hoy, cuando desde nuestra fe nos hemos reunido para vivir esta experiencia de petición de arrogativa, también nos comprometamos con el Señor a ser propiciadores de vida, a ser generadores de vida. Y después pedirle a nuestro Señor de Girón que nos conceda la gracia, esta petición, esta arrogativa que le hacemos en esta tarde, como comunidades, que sentimos la necesidad de agua. Hermanos, que esta oración, en esta Eucaristía, sean el inicio de este camino, de cuidar, de responsabilizarnos, de asumir con generosidad el reto de ser propiciadores de vida y no de muerte. ¡Gracias!